Yo les ruego hermanos que abran sus Biblias en Marcos capítulo 9 Seguimos con nuestra serie en el Evangelio de Marcos Marcos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 14 al 29 Dice así la palabra de Dios cuando volvieron a los discípulos hablando de Jesús y Pedro, Juan y Santiago Que bajaron del monte de la transfiguración vieron una gran multitud que les rodeaba Y a unos escribas que discutían con ellos Enseguida cuando toda la multitud vio a Jesús quedó sorprendida y corriendo hacia Él les saludaban Y Él les preguntó que discutís con ellos y uno de la multitud les respondió Maestro te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de Él Lo derriba y echa espumarajos cruje los dientes y se va consumiendo Y dije a tus discípulos que lo expulsaran pero no pudieron Respondiéndole Jesús dijo oh generación incrédula Hasta cuando estaré con vosotros hasta cuando os tendré que soportar Traedmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús al instante sacudió con violencia Al muchacho y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto Y Él respondiendo, Él respondió desde su niñez Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo Pero si tú puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo como si tú puedes todas las cosas son posibles para el que cree Al instante el padre del muchacho gritó y dijo creo ayúdame en mi incredulidad Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud reprendió al espíritu inmundo Diciéndole espíritu mudo y sordo yo te ordeno sal de él y no vuelvas a entrar en él Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones salió y el muchacho quedó como muerto Tanto que la mayoría de ellos decían está muerto Pero Jesús tomándole de la mano lo levantó y Él se puso en pie Cuando entró Jesús en la casa sus discípulos le preguntaban en privado ¿Por qué nosotros no pudimos echarnos fuera? Y Él les dijo esta clase con nada puede salir sino con oración Uno de los grandes artistas del renacimiento italiano fue el pintor y arquitecto Rafael Junto con Miguel Ángel y con Leonardo da Vinci forman el trío de los grandes maestros del siglo XVI Rafael murió muy joven, muy joven a los 37 años de edad De hecho murió el mismo día que cumplió 37 años de edad Y en ese momento él estaba embarcado en el proyecto que algunos consideran su obra maestra Es una obra al óleo de 405 centímetros de largo por 278 centímetros de ancho Titulada La Transfiguración Para los que puedan buscarlo en internet es un cuadro impresionante Impresionante Y allí podemos observar dos escenas una debajo de la otra En la parte superior Rafael pintó al Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración Flotando entre nubes iluminadas teniendo a su lado a Moisés y a Elías Y a Pedro, Juan y Santiago debajo de sus pies En la parte inferior del cuadro nosotros vemos al resto de los apóstoles Tratando en vano de sanar a un muchacho endemoniado Mientras algunas personas de la multitud observan su frustración Y honestamente no deja de sorprenderme como Rafael Pudo captar en esta pintura una de las grandes lecciones que nosotros aprendemos En esta sección del Evangelio de Marcos que comenzamos a estudiar dos semanas atrás La gloria y el poder de Cristo por un lado en el monte de la transfiguración La impotencia de los discípulos por el otro Este es un contraste que los creyentes debemos traer a nuestras ventas una y otra vez Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas Cuando somos capaces de reconocer nuestra propia impotencia Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 10 El poder de Dios se perfecciona precisamente en nuestra debilidad Ahora si bien es cierto que el cuadro de Rafael es impresionante De ninguna manera puede compararse con la narrativa que nosotros encontramos en los Evangelios Mis hermanos es imposible captar en una obra de arte Todo el contenido de las historias bíblicas escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo En este caso no puede aplicarse el famoso dicho de que una imagen habla más que mil palabras No la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible La palabra de Dios es viva y eficaz, la obra de arte no lo es Hace dos semanas estuvimos estudiando la primera parte de este pasaje Jesús en el monte de la transfiguración En la mañana de hoy vamos a concentrarnos en estos versículos que leímos hace un momento La sanación de un muchacho endemoniado Y una de las cosas que llama poderosamente nuestra atención Es lo extenso que es este pasaje en comparación con los otros dos que aparecen en Mateo y en Lucas El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos pero sólo le dedica 6 versículos a esta historia El de Lucas que tiene 24 capítulos sólo le dedica 6 versículos y medio Marcos en cambio que tiene 16 capítulos en total, 12 menos que Mateo, 8 menos que Lucas Sin embargo le dedica 16 versículos a este milagro de sanidad Es decir que la extensión de este relato en el Evangelio de Marcos es mayor que los relatos de Mateo y de Lucas combinados Mis hermanos es evidente que Marcos tiene un interés especial en esta historia Porque esta historia encaja perfectamente con el propósito por el cual él escribió este Evangelio Mostrar a Jesús como el Rey de Gloria que se hace siervo, el Rey de Gloria que viene a la tierra como un siervo Que se arremanga las mangas de la camisa para trabajar con los hombres, para involucrarse con los hombres Es el Rey de Gloria que se hace siervo para morir por pecadores, para dar su vida en rescate por muchos Luego del episodio de la transfiguración Jesús y los discípulos descienden del monte Y se encuentran con un cuadro bien patético que nosotros veremos en esta mañana en otra especie de cuadro Como el de Rafael sólo que el que yo intento pintar aquí tiene varias escenas La primera podemos titularla una multitud interesada pero sin entendimiento Una multitud interesada pero sin entendimiento dice en el versículo 14 Que cuando volvieron los discípulos vieron una gran multitud que les rodeaba Debemos suponer que mientras Jesús y los otros discípulos estaban en el monte de la transfiguración El padre del niño endemoniado se había acercado cuando vio la compañía de los discípulos Pensando que Jesús estaba allí porque él dice más adelante yo te traje a mi hijo Él iba pensando que Jesús estaba allí pero resulta que el Señor no estaba con ellos Así que los apóstoles hacen su mejor esfuerzo para sanar al muchacho Pero dice el texto que ellos fracasan en el intento y los escribas Que eran como la gestapo de aquella época ellos estaban siempre allí esperando ver algún fracaso De parte de Jesús y de parte de los discípulos los escribas aprovechan la oportunidad Para avergonzar a los discípulos delante de toda la multitud por supuesto era más fácil Ridiculizarlos cuando Jesús no estaba con ellos pero aparentemente estaban tan absortos en la discusión Que ellos no se dieron cuenta de que el Señor había bajado del monte Y se estaba dirigiendo directamente hacia ellos y Marcos nos dice que tan pronto ellos vieron al Señor Todos corrieron hacia Él sorprendidos Y la palabra que se usa aquí expresa un estado emocional muy intenso Un estado emocional que en algunos casos puede llegar a ser preocupante Esta es una palabra que sólo aparece dos veces más en todo el Nuevo Testamento Y las dos veces únicamente en el Evangelio de Marcos La primera aparece en Marcos capítulo 14 versículo 33 Para describir la angustia del Señor en el huerto de Getsemaní La segunda vez aparece en Marcos capítulo 16 versículo 5 Para describir el espanto de Pedro y de Juan cuando llegaron a la tumba del Señor Y se dieron cuenta que estaba vacía Yo no sé cuántos de ustedes han visto la histeria que sufren algunas personas Cuando de repente se encuentran delante de un artista famoso Me acuerdo siempre esa fecha, esa vez cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos Las muchachas caían desmayadas viendo a los Beatles Bueno mis hermanos algo similar fue lo que probablemente sucedió ese día Alrededor de la persona de Jesús Dicen en el versículo 15 que ellos al verlo estaban sorprendidos Estaban espantados, estaban alarmados y corrieron hacia Él para saludarlo Y saben mis hermanos lo que esto nos enseña Que la popularidad no es una señal inequívoca de éxito ministerial Porque el interés de la gente por la persona de Jesús No siempre va acompañado por una motivación correcta La gran mayoría de estas personas eran incrédulas como veremos en un momento Ellos estaban fascinados con el Jesús que hace milagros Ellos estaban fascinados con el sanador Pero no estaban fascinados con el Jesús que vino al mundo A morir en una cruz para salvar a pecadores que merecen el infierno Ellos no estaban fascinados con ese Jesús que vino a librarnos De la tiranía y de la condenación del pecado Mis hermanos hay un montón de mega iglesias en el día de hoy Donde no se predica con fidelidad la palabra de Dios Si es que se puede llamar iglesias a ese tipo de lugares Y se llenan hasta el tope cada domingo De personas que están detrás de un espectáculo religioso De personas que están buscando algún tipo de beneficio temporal Pero esas mismas personas rechazan la autoridad de Cristo en sus vidas Con todas las fuerzas de su corazón Yo estoy convencido de que esas mega iglesias han sido levantadas por el diablo Para inocular a las personas al mensaje del evangelio Por si acaso No es que haya nada de malo en iglesias grandes Yo no estoy diciendo eso Quiere el Señor Quiere el Señor Seguir trayendo multitudes A las iglesias donde se predica fielmente el evangelio Lo que yo estoy diciendo mis hermanos Es que nosotros debemos recordar Que los números nunca son en sí mismos Un síntoma de la bendición de Dios Pero el Señor es tan bueno El Señor es tan bueno Que por encima de las malas motivaciones de los hombres Él siempre está dispuesto a hacer el bien Y eso nos lleva a la segunda escena de este relato Que yo he titulado Un padre angustiado y unos discípulos incompetentes Versículo 16 Y él les preguntó a los discípulos ¿Qué discutís con ellos, con los escribas? Y uno de la multitud le respondió Maestro te traje a mi hijo Que tiene un espíritu mudo Y siempre que se apodera de él Lo derriba y echa espumarajos Cruje los dientes y se va consumiendo Y dije a tus discípulos que lo expulsaran Pero no pudieron Hay varios detalles en este pasaje Que yo no quiero que ustedes pasen por alto Este es uno de ellos La pregunta de Jesús fue dirigida a los discípulos Pero ellos no respondieron absolutamente nada Y yo imagino que probablemente la vergüenza De haber fracasado les había cerrado la boca Pero entonces sale este hombre De la multitud y le explica a Jesús ¿Qué es lo que ha sucedido? Su hijo estaba poseído por un demonio Y sus discípulos no habían podido hacer Absolutamente nada al respecto Y yo estoy consciente De que hoy en día hay mucha gente sofisticada Que no cree en posesiones demoníacas Pero hermano yo quiero que ustedes noten Que aquí no dice que el muchacho Estaba sufriendo de alguna enfermedad natural Y que esta gente supersticiosa Se le estaba atribuyendo a un demonio No, lo que este texto nos enseña Es que el muchacho realmente estaba endemoniado Él estaba endemoniado Yo sospecho Que la razón por la que mucha gente No cree en este tipo de historias Que aparecen en los evangelios Es simplemente por el hecho De que se encuentra en la Biblia Y no porque ellos sean más objetivos Y civilizados en el manejo de la verdad La televisión está llena de programas Que presentan relatos de casos paranormales Y muchos de ellos están en el rating Número uno de audiencia En canales aún como Discovery A la casa de fantasmas Ese es un programa de Discovery Cuando los fantasmas atacan Encuentros con extraterrestres Historias de ultratumba Portales hacia la muerte Las mismas personas que rechazan Los relatos de la Biblia Son capaces de creer este tipo de cosas Por eso he dicho con mucha razón Que el problema de los incrédulos No es que sean incapaces de creer la verdad Es que son capaces de creer cualquier cosa Menos la verdad Ellos son capaces de creer cualquier cosa Pero mis hermanos nosotros tenemos Todas las razones del mundo Para confiar plenamente en el relato bíblico Porque esta es la palabra de Dios Es la palabra de Dios infalible, inerrante Inspirada por el Espíritu Santo Y este pasaje no sólo nos dice Que este muchacho estaba endemoniado Sino que al mismo tiempo En una forma muy vívida Con muchos detalles Marcos quiere presentarnos aquí La verdadera cara de la maldad El demonio había hecho miserable La vida de este muchacho Y la vida de sus padres Él no podía hablar Él no podía huir Él tenía convulsiones Más adelante el padre le dice a Jesús Que muchas veces el demonio Arrojaba a este muchacho al agua Lo arrojaba al fuego Tratando de destruirlo Queridos hermanos Esta es la verdadera cara de la maldad ¿Saben cuál es el problema Que tú y yo tenemos En nuestra lucha con el pecado? Que lo malo no nos parece tan malo Como es en realidad Ese es el problema El pecado nos resulta atractivo El pecado sigue siendo destructor Porque el diablo nos presenta El departamento de publicidad Y nos esconde el veneno Nos esconde el anzuelo El chisme no parece tan malo La murmuración no parece tan mala La pornografía tampoco ¿Qué problema puede haber? En ver a una mujer hermosa Que no es tu mujer ¿Qué problema puede haber? En hacer un comentario Aquí o allá Que los demás no necesitaban conocer ¿Qué problema puede haber? En ir en contra de la autoridad Y en ser un poquito más independiente ¿Qué problema puede haber? Mis hermanos Eso no parece tan destructivo Todo lo contrario Muchas veces Lo malo se ve bien Y se siente bien Lo malo se ve bien Y se siente bien Pero mis hermanos El pecado no produce nada bueno El diablo no tiene ninguna intención De bendecirte Su propósito es destruirte por completo Su propósito es alejarte de Dios Porque Él es la fuente de todo bien Escucha con atención Mi amigo que estás aquí en esta mañana La maldad siempre Siempre produce frutos podridos Siempre produce frutos podridos Aunque eso no sea tan evidente Al principio Esa es la verdadera cara del pecado Ahora yo quisiera Tener la capacidad de De ayudarlos en esta mañana A ponerse por un momento En el lugar de este papá Yo quiero que ustedes se trasladen Y se pongan en la piel de este hombre Hermanos este hombre Día tras día Veía a su hijo consumirse Debido a esta influencia demoníaca Día tras día Este muchacho tenía que estar lleno de llagas Tenía que estar lleno de heridas Lleno de golpes Este hombre no tenía la menor esperanza De ver a su hijo crecer Como un ser humano normal Él no tenía la esperanza De verlo casarse Él no tenía la esperanza De verlo tener hijos Tal vez este hombre por las noches Se preguntaba que sería de este muchacho Cuando su mamá y él no estuvieran allí Este hombre estaba desesperado Desesperado Dicen en el Evangelio de Mateo Que él llegó delante de Jesús Y se postró delante de él Suplicándole Por favor Señor ayúdame Y para colmo de males Cuando llega delante de los discípulos Ellos no pueden hacer absolutamente nada Para librar a este muchacho De esa terrible condición Pero ahora el Señor está presente allí con ellos Y el panorama cambió por completo Y eso nos lleva a la tercera escena De este relato que yo he titulado Una reacción airada pero compasiva Una reacción airada pero compasiva La reacción de Jesús En los versículos 19 al 21 Nos presenta un contraste tan increíble Por un lado el Señor se molesta Se molesta profundamente Por la incredulidad de sus discípulos Versículos 19 respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula Hasta cuándo estaré con vosotros Hasta cuándo tendré que soportarlos Ese no es el Jesús Que la gente quiere Pero ese es el Jesús de la Biblia Mis hermanos Jesús Está revelando aquí El profundo sentimiento de decepción Que Él siente hacia sus discípulos Por su falta de fe Eso es algo que debe ponernos a pensar Si el Señor es increíblemente paciente Con nuestras debilidades Pero estamos meditando Al estudiar este pasaje hermanos No pensemos ni por un momento Que Él reacciona con indiferencia Ante nuestra incredulidad Mis hermanos la Biblia dice Claramente en Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Que sin fe es imposible agradar a Dios Es imposible agradar a Dios Y eso no se aplica únicamente A los incrédulos Eso se aplica también a los cristianos Nuestra falta de fe es un insulto a Dios Nuestra falta de fe es ofensiva a Dios Porque pone en duda su carácter Pone en dudas la veracidad de sus promesas Cristo se sintió exasperado Por esta nueva manifestación de incredulidad De parte de sus discípulos Si Él sabía que ellos iban a madurar Él sabía que todos ellos iban a estar dispuestos A poner sus vidas en riesgo Por la expansión del Evangelio Pero en este momento En esta historia Su incredulidad le desagradó profundamente ¿Saben lo que eso significa mis amados hermanos? Que nunca debemos reconciliarnos Con nuestra falta de fe Nunca debemos reconciliarnos Con nuestra falta de fe Mi hermano por favor Mi hermana por favor Deja de excusar Tu falta de fe Diciendo o diciéndote a ti mismo Y a ti misma Para calmar tu conciencia Después de todo yo soy humano Después de todo yo no soy más que un hombre débil Porque aunque todo eso es verdad Dios nos ha dado en su palabra Los recursos que nosotros necesitamos Para pelear eficazmente Contra las dudas que se levantan en el corazón Ahora déjame decirte algo Para calmar tu conciencia En lo que debes calmar tu conciencia El problema no es que tú tengas dudas De hecho La mayoría de las veces Que nosotros estamos en medio de un problema La mayoría de las veces Que nosotros estamos en medio de una aflicción Lo primero que se dispara No suele ser la fe Lo primero que se dispara Suele ser la duda Ese es un problema Que todos llevamos en el corazón Nunca podremos librarnos De las dudas De este lado del cielo Nunca podremos hacer eso El punto es Que nosotros debemos mantenernos En pie de guerra Luchando contra las dudas Es que tenemos que llevar de vuelta Nuestras almas A confiar plenamente En las promesas de Dios Esa es la esencia de la fe Es confiar En todo lo que Dios Nos ha prometido en Cristo Y yo tengo que volver Y traer a mi alma Una y otra vez Una y otra vez Porque vivo luchando Con la incredulidad Yo no sé cuántas veces Me he descubierto a mí mismo Orando al Señor Y pidiéndole por algo Que carga mi corazón Y en el fondo Dándome cuenta Que no creo Que Dios es capaz de hacerlo Y he tenido que decirle Ahí mismo Señor Perdona mi incredulidad Mis hermanos Debemos rogar Al Señor Constantemente Que nos libre De la incredulidad Debemos rogar Al Señor Que fortalezca De tal manera Nuestra fe Que nos libre De ofenderle Dudando de Él Así que este pasaje Nos revela El desagrado De Cristo Por la incredulidad De sus discípulos Pero también Al mismo tiempo Nos revela La compasión De Jesús Hacia el Padre Del muchacho Vean el versículo 20 Esto me encanta Dice Tráiganme al muchacho Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Al instante Sacudió con violencia Al muchacho Y este cayendo a tierra Se revolcaba Echando espumarajos Aparentemente Era el último intento Del diablo Para destruirlo Jesús Jesús preguntó Al Padre ¿Cuánto tiempo Hace Que le sucede Esto? Y Él Respondió Desde su niñez Ahora ¿Ustedes creen Que Jesús Desconocía La historia Del muchacho? Por supuesto Que no ¿Por qué Pregunta Entonces? Bueno yo creo Yo creo Que la intención Del Señor Aquí Es hacerle ver Este Padre Yo estoy Interesado En ti Es hacerle ver Este Padre Tú no eres Un expediente Más En la lista De personas Que están buscando Mi ayuda Ustedes no son Una cara Anónima En medio De la multitud Son personas Creadas Creadas A imagen De Dios Que están Atravesando Por una Situación Angustiosa Jesús Quiere hacerle Ver a este Padre Que a Él Le importa Me encanta Eso Cuéntame Tu historia Cuéntame Tu historia Eso es Básicamente Lo que el Señor Le está diciendo A este Padre Que ustedes Recuerdan Cuando los discípulos Estaban en la barca En medio del mar En tempestad Dice En Marcos Capítulo 6 Versículo 48 Que Jesús Estaba en la montaña Orando Por sus discípulos Y al mismo tiempo Dice que Jesús Los vio Remando Con fatiga Él no estaba Viendo una barca A punto de hundirse Él estaba viendo El rostro Fatigado De los discípulos Él estaba pendiente A los discípulos Ellos creían Estar abandonados En medio del mar Eso es parte Eso es parte De la aflicción Eso es parte De la prueba Sentirse completamente Solo Sentirse incomprendido Nadie me entiende Pero no Jesús ¿Te entiende? Jesús Tenía sus ojos Puestos sobre Sus discípulos Si yo supongo Que hay muchos Creyentes Aquí pasando Por situaciones Difíciles Y yo no me refiero Únicamente a aquellos Que han perdido Seres queridos En el mundo Tendréis Aflicción Como las chispas Se levantan Para volar Hacia el aire Así el hombre Nace Para la aflicción Y mi hermano Si ese es tu caso Recuerda Tú no eres Un rostro anónimo En medio De la multitud Jesucristo Te compró Con su sangre Jesucristo Ahora Vela por ti Como la niña De sus ojos Yo creo también Que esta pregunta Hizo posible Que se diera a conocer La magnitud Del problema Desde cuando Hace que le sucede Eso Desde su niñez Desde su niñez Hermanos Este muchacho Llevaba años Años En medio De esa condición Tan miserable Y ahora Por primera vez Este padre Ve una luz Al final Al final Del túnel Porque Jesús Está allí Pero él Tiene una lucha A muerte En el corazón Y eso Nos lleva A la cuarta Escena Que yo he titulado Una fe real Pero débil Una fe real Pero débil Vean la segunda Parte del versículo 22 Le dice Pero si tú Tú puedes Hacer algo Si tú Puedes Hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Y Jesús Le dijo Como si tú Puedes Como si tú Puedes Estás Bromeando Todas Las cosas Son Posibles Para el que cree La duda Del padre No era Si Jesús Tenía La disposición De sanar A su hijo No la duda Era si Él podía Hacerlo Si realmente Tienes La capacidad De hacer algo Es lo que Lo que este padre Está diciendo Por favor Yo te ruego Que tengas Compasión De nosotros Y Jesús Le responde Que si tengo La capacidad De sanar A tu hijo El problema No está En mi capacidad De sanarlo El problema Está en tu capacidad De creerlo Todas Las cosas Son posibles Para el que cree Y por supuesto Hermano De más Está decir Que esto no es Un cheque en blanco Para que nosotros Pidamos a Dios Todo lo que Se nos antoje Que dijimos Que es la fe La fe Es la firme Convicción De que Dios Ha de cumplir Todo lo que Él ha prometido No todo lo que A mí se me antoje Todo lo que Él ha prometido Y una de las cosas Que Él ha prometido Es hacernos bien Y no mal Todos los días De nuestra vida Aunque eso implique Muchas veces Decirnos que no Ven el punto El punto Es que la fe La fe Es como la llave Que abre El cofre De los tesoros De Dios Para sus hijos Somos nosotros Los que ponemos Un límite A lo que Dios Puede hacer En nosotros Y a través De nosotros Ahora ¿Qué es lo que el Señor Está tratando de hacer aquí? Yo creo que Él está tratando De hacer dos cosas La primera Es retar La fe De este Padre Para llevarlo A otro nivel Él está retando La fe del Padre Yo creo que Dios Muchas veces Nos coloca En situaciones Donde Él reta Nuestra fe Por el otro lado Yo creo que Él está tratando De darle una lección A los discípulos Pero eso lo veremos En un momento Él le dice A este Padre ¿Cómo que si Yo puedo? La pregunta Es si tú crees Y este hombre Al instante Eso es lo que hace Un papá Al instante El Padre Del muchacho Gritó Gritó Creo Ayúdame En mi incredulidad Wow Que honestidad Este hombre Realmente creía En Jesús Él creía En Jesús Pero era una fe Muy débil Era una fe Pequeña Este hombre Necesitaba crecer En su fe Y para poder Hacerlo Él hizo exactamente Lo que él tenía Que hacer Pedírselo a Jesús Él hizo lo que Él tenía que hacer Pedírselo a Jesús Mis hermanos Dicen en Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Que Jesús Nuestro Señor Y Salvador Él es el autor Él es el perfeccionador De nuestra fe Este Padre Hizo exactamente Lo que él debía hacer Reconocer Delante del Señor Que él estaba lleno De dudas Y pedirle A él La gracia Que él necesitaba Para poder Seguir creciendo En fe Y mis hermanos Hay una gran lección Aquí Para todos nosotros Decía Juan Calvino Que en todos Los hombres La fe Siempre está Mezclada Con incredulidad Nadie Llegará A tener Tanta fe De este lado Del cielo Que deje De luchar Con la incredulidad Eso nunca Va a pasar No de este lado Del cielo Esa es una batalla Que nosotros Tenemos que pelear Cada día Pero es una batalla Que de ninguna manera Podemos pelearla En nuestras propias fuerzas Tú no puedes Crear fe En ti Por el simple Hecho De decirte Que debes Tener fe Este hombre No quiso aparentar Tener lo que Él no tenía Con toda Transparencia Con toda Humildad Le dice Al Señor Yo creo en ti Pero yo sé Que no creo Lo suficiente Señor Señor en este momento Yo tengo una guerra Muerte en mi corazón Con las dudas Yo tengo una guerra A muerte En mi corazón Con la incredulidad Pero yo sé Que aún en eso Tú puedes ayudarme No solo en sanar A mi hijo Yo creo que tú puedes Señor Y te lo ruego Ayudarme En mi incredulidad ¿Y saben lo que hizo El Señor? Déjenme decirle Primero lo que Él no hizo Jesús pudo haberle Dicho a este hombre Lo siento mucho Lo siento mucho No hay nada Que yo pueda hacer Por ti Hasta que dejes De dudar Por completo Purifica tu corazón De la incredulidad Vuelve cuando Tengas una fe Más fuerza Y entonces Hablamos No eso No eso no fue Lo que él hizo Tan pronto El hombre Reconoció Su incapacidad Jesús vino En su auxilio No es una fe Perfecta Lo que se requiere Es reconocimiento Es reconocimiento De nuestra debilidad Y eso nos lleva A la quinta escena De este pasaje Un despliegue De poder Autoridad Y misericordia Versículo 25 Cuando Jesús Vio que se agolpaba Una multitud Reprendió Al espíritu Inmundo Diciendo El espíritu Mudo Y sordo Es la primera vez Que se nos dice En el pasaje Que el muchacho También era sordo Yo te ordeno Sal de él Y no vuelvas A entrar en él Y saben lo que sucedió Después de gritar Y de sacudirlo Con terribles convulsiones Salió El demonio salió Y el muchacho Se quedó como muerto Tanto que la mayoría De ellos decía Está muerto Mis hermanos No hay poder Sobre la tierra Que pueda ponerle Resistencia A la autoridad De Jesús No existe ese poder Los discípulos No pudieron hacer Absolutamente nada Para librar A este muchacho De la opresión Pero ahora llega Jesús Y sin hacer apavientos Sin usar ninguna Fórmula mágica Le dice este demonio Yo te ordeno Yo te ordeno Que salgas de él Y te ordeno Que no regreses Nunca más El muchacho Convulsiona una vez más Mientras el demonio Parece estar luchando Por no salir Antes de hacerle El mayor daño Posible Pero Cristo Había dado una orden Y el demonio No puede hacer Otra cosa Que obedecerlo El muchacho Queda libre De su esclavitud Pero está tan exhausto Que la gente Piensa que ha muerto Pero Marcos dice En el versículo 27 Que el Señor Lo tomó de la mano Y lo levantó Y hay mucha Discusión Entre los exégetas Porque la palabra Que se usa Y es que lo resucitó No sabemos Si en un sentido Metafórico O si realmente El muchacho Murió Pero Lucas Añade un detalle Adicional Que Enternece Mi corazón Dicen Lucas 9.42 Que Jesús Sanó al muchacho Y se lo devolvió A su padre Hacía mucho tiempo Que este padre Había perdido A su hijo En cierto modo Pero Jesús Estaba allí Para recuperarlo Para ellos Que ternura Hermanos Y que alentador Que alentador El Señor Entiende La aflicción De los padres Creyentes Cuando vemos A nuestros hijos Lejos de la salvación El Señor Lo entiende Y Él no solo Tiene poder Para salvarlos Él tiene poder Para ayudarnos A seguir esperando Para seguir Descansando En Él Cualquiera Que sea su voluntad Cualquiera Cualquiera Que sea su voluntad Pero hay una escena Más La última escena Que todos Necesitamos Escuchar Con mucha atención Una escena Que yo he titulado Una lección Dura Pero necesaria Una lección Dura Pero necesaria Versículo 28 Cuando Jesús Entró en la casa Sus discípulos Le preguntaban En privado ¿Por qué nosotros No pudimos echarlo? A nadie le gusta Reconocer su fracaso En público Así que los discípulos Esperan llegar A la casa Para preguntarle Al Señor En privado ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudimos? Y la respuesta De Jesús Tiene dos partes Que se complementan Entre sí En Marcos Solo vemos Una parte De la respuesta Pero en Mateo Capítulo 17 Versículo 20 El Señor le respondió Por vuestra poca fe ¿Por qué no pudimos? Por vuestra poca fe En el relato de Marcos La respuesta implícita Es por vuestra falta De oración Vean el versículo 29 Él les dijo Esta clase Con nada puede salir Sino con oración ¿Cuál es la implicación? Que ellos no habían orado Mis hermanos ¿Cuál fue el problema De los discípulos? ¿Recuerdan ustedes En un pasaje anterior Que ya estudiamos En esta serie Marcos Capítulo 6 Versículo 7 Cuando el Señor Comisiona a los discípulos Para que vayan a predicar Por toda Galilea Dice que el Señor Les dio autoridad Sobre los demonios El Señor le dio Autoridad Para sacar demonios Y dicen Y dicen Lucas Capítulo 10 Versículo 7 Que ellos regresaron Con gozo Diciéndole al Señor Hasta los demonios Se nos sujetan En tu nombre ¿Cuál fue el problema? Que ellos llegaron A pensar Que los dones Y las capacidades Que el Señor Nos da Podían usarla En piloto automático Ellos creían Que por el hecho De tener esa capacidad Siempre iban a poder Sacar demonios Sin depender de él Y dejaron de orar Ese fue el problema ¿Y saben lo que es eso hermanos? Es un síntoma De incredulidad Hay una conexión Entre la falta De oración Y la incredulidad Así como hay una conexión Entre creer En las promesas De Dios Y clamar a Dios En oración Para que cumpla Sus promesas Hay una conexión Por eso les decía Que la respuesta De Jesús Tenía dos partes Que se complementan Entre sí ¿Por qué no pudimos Nosotros sacar Al demonio Por vuestra falta De fe Y por vuestra falta De oración Esta clase Con nada puede Salir sino Con oración Y yo no creo Honestamente Que el Señor Se esté refiriendo Aquí al hecho De que hay diferentes Clases de demonios Porque si fuera eso Entonces hay algunos Que salen sin oración No yo creo Como muchos buenos Comentaristas Que el Señor Está señalando Aquí a toda la raza De ángeles caídos Él está diciendo Esta es una batalla Espiritual Esta es una batalla Espiritual Nuestra lucha No es contra sangre Y carne Es contra principados Es contra potestades Es contra huestes De maldad En las regiones Celestes Y de ninguna manera Nosotros vamos A poder salir A irosos De esta contienda A menos Que peleemos En oración Miren mis hermanos Nunca Nunca me cansaré De repetir Esta misma frase Aún cuando estamos En nuestra mejor Condición espiritual Cuando estamos En nuestra mejor Condición espiritual Nosotros somos Demasiado débiles Esta es una guerra Que sólo puede ser Peleada En dependencia De Dios Y esa dependencia Se manifiesta De una sola manera Descansando En las promesas De Dios Reveladas En este libro Llorando Llorando Clamando a él En oración Buscando su ayuda En oración Dice R.C. Sproul Cuando enfrentamos Un enemigo Tan formidable No es suficiente Que dependamos De la reserva De fe Que todavía Tenemos En nuestras almas Hermanos No manejes Tu vida cristiana Con el tanque En reserva Dice Sproul Tenemos que volver Sobre nuestras rodillas Tenemos que clamar A Dios Tenemos que hacer uso De todos los medios De gracia Que él ha dado A su pueblo Porque él Nos fortalece A través De esos medios Es por fe Que andamos Hermano No es por vista Es por fe Que andamos Y esa fe Se alimenta De la palabra Porque se alimenta De Dios Se alimenta De sus promesas En Cristo Esa dependencia Se manifiesta En oración Déjame hacerte Una pregunta Mi hermano Y es seria Esta pregunta ¿Cómo está Tu lectura Regular de la Biblia? ¿Cómo está Tu lectura Regular de la Biblia? No nosotros No leemos La Biblia Cada día Para ganarnos El favor de Dios No No ya Cristo Hizo eso Por nosotros En la cruz Del Calvario Nosotros Acudimos Cada día A las Escrituras Porque Nuestras almas Necesitan Con urgencia Y no estoy Usando Las palabras Aquí de más Nuestras almas Necesitan Con urgencia Alimentarse De Dios Y de sus Promesas Y esas promesas Y la revelación De Dios Solo se encuentra En su palabra En mi corazón He atesorado Tu palabra Para no pecar Contra ti Salmo 119 No mi hermano No es falta de tiempo No si tú no estás Leyendo tu Biblia Regularmente No, no es falta De tiempo Porque tú haces Muchas otras cosas Es tu incredulidad Tú no estás Creyendo Que estás En tan grande Necesidad Tú no Estás creyendo Que tú necesitas Con urgencia Las promesas De Dios Tú no estás Creyendo eso Tu problema No es falta De tiempo Es incredulidad Hermanos Esto es serio Yo no puedo Negarles Que tengo Una carga Como pastor En mi corazón Necesitamos La Biblia Necesitamos Comer Biblia Necesitamos Sumergirnos En la Biblia Necesitamos Ampararnos Cada día En las promesas De Dios Nosotros no vivimos Por ninguna otra Cosa Mi hermano Como está tu vida Privada de oración Y no solo A nivel individual De verdad Mi hermano Que tanto esfuerzo Tú haces Para estar aquí Los miércoles Cuando esta iglesia Se reúne Para aclamar A Dios Si yo sé Lo del tráfico Yo lo sé Yo vengo aquí Todos los días Yo sé que muchos Tienen trabajos Difíciles Y yo lo entiendo Pero cada uno Debe cuestionarse En su corazón Señor Es que Es que de verdad Yo no estoy viendo La seriedad De esto Si tú no puedes Venir Porque no puedes Venir No te preocupes No puedes venir Y Dios lo entiende Pero mi hermano Mi hermana Yo quiero que tú Estés consciente Nosotros estamos En medio de una guerra Y no hay manera No hay manera En que Dios Pueda bendecir Esta iglesia No hay manera A menos que nosotros Dependamos de él En oración Y si el Espíritu Santo Está golpeando Tu conciencia Me alegro Que lo haya hecho Pero sabes que Mi hermano Mi hermana La culpa No motiva a nadie Yo no te estoy Queriendo hacer Que sentir culpable Yo quiero llevarte Al arrepentimiento Yo quiero que esta iglesia Entienda Yo quiero que esta iglesia A los miércoles Se llene de creyentes Que están aquí De rodillas Rogando misericordia Al Dios del cielo Para que Dios Explote Este país Con el Evangelio Hermanos Estamos diciendo esto Porque nosotros No queremos Pastorear Una iglesia Que funciona Con piloto Automático No Dios No va a bendecir A los predicadores Que se paran aquí Porque tienen años Predicando la palabra No hay un solo Predicador de esta iglesia Que tenga la capacidad De resucitar a un muerto Nosotros somos Un saco De gente inútiles Que necesitamos De vuestras oraciones Ustedes no se imaginan No se imaginan El aliento Que produce Cada vez que uno De ustedes Viene a nosotros Y nos dice Pastore Estamos orando Por ustedes Wow Gracias Gracias Doy gracias Al Señor En esta iglesia Hay un ejército De hombres y mujeres Que oran Eso no me cabe La menor duda Porque si no fuera así Hoy no estaríamos aquí Predicando el Evangelio Porque no pudimos sacarlo Por vuestra falta De fe Y por vuestra Falta de oración Y mi amigo Si tú estás aquí Sin Cristo Tal vez tú estás En una situación Muy similar A la de este Padre Con el corazón Lleno de duda Pero viendo Al mismo tiempo Tu necesidad De creer Y mi ruego A ti En esta mañana Es que hagas Exactamente Lo mismo Que este Padre Hizo Ve a Jesús Y pídele Que te ayude En tu incredulidad Ve a Jesús Pídeselo a Él Dile Señor Yo tengo un corazón De piedra Yo necesito Que tú lo transformes En un corazón De carne Mira mi hermano Mi amigo Que estás aquí Es mil Mil veces Mejor Tener una fe Débil En un salvador Todopoderoso Que tener una fe Fuerte en cosas Que no pueden salvar Y Él es un gran salvador Él es un gran salvador Y Él ha sido exaltado Por príncipe Y salvador Para dar A su pueblo Arrepentimiento Y perdón De pecados Pídeselo a Él Pídeselo a Él Él es un buen salvador Oh que el Señor Bendiga su palabra Música 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 Música